Bienvenidos a Gona in Life ¿Cómo lo íbamos a sacar? Pero al final lo sacamos de una manera misteriosa Gona ahí, eh Con el Google ahí dándole caña dura ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que hoy tenemos muy probablemente varios finales para esa cámara Y también echaremos un ojo a la cámara esta de la persona esta Que yo no sé si son rusos o algo así Pero que hablan en otro idioma muy loco Le daremos caña en el día de hoy seguro, seguro chicos Porque está la cosa que arde gente Y van a ser las últimas dos cámaras a las que echemos un vistazo a fondo En este gran juego de Dawn of Fit and Monkeys Así que preparad el culo hermanos Dejaros un buen like Suscribiros al canal y activar la campanita muy importante para no perderos nada Y le vamos a ir dando a continuar Y por cierto también chicos Ya que estamos aquí y tal os lo cuento Así en petit comité Espero que no os perdierais el directo que hicimos ayer en mi Facebook Gente, espero que no os lo perdierais Pero si os lo perdisteis chicos Os recomiendo que lo veáis Impresionante el directo de ayer Gente, estoy muy orgulloso de como salió ese directo Os lo digo Apocalipsis Zombie en Minecraft con un grupo O sea, con uno que era un Pokémon Con uno que era un Elfo Unas historias, gente, jugando con vosotros Echarle un ojo Chicos, y ya me dejéis en los comentarios que os ha parecido, ¿vale? En fin, estamos en el día 10 Zoologo Amateur Días restantes hasta la próxima evaluación Uno, tengo 16 cámaras de 16 Y hoy es el día, hermano El día en el que vamos a hacer todas esas cositas Que ya hemos comentado un poco por encima En esa pequeña introducción del episodio, ¿no? Tenemos el robo en la casa de Amelia Winnipeg Que esto lo hicimos ya en el episodio anterior Detenida por hacer fotos desnuda La actriz Ashley Applegate La policía federal investiga una red de ciberdelincuencia Nos van a pillar en la vida Y Elizabeth Walker Lee se retira de la campaña electoral Hasta aquí todo bien Pero echando un vistazo, gente Encontramos algo muy interesante Y es Compañía de Seguros Prudencia Encontramos lo que sería el eslogan Gente de la empresa de seguros Y ahí viene lo bueno, hermano Ahí se viene lo bueno Dulce Prudencia Tenemos el número de teléfono de la compañía de seguros Con lo cual tenemos varios finales El final Que podríamos hacer que la tía caiga otra vez en el alcoholismo Que es una idea bastante guay Me molaría verlo Y por supuesto también tenemos otra idea O otro posible final Que podría ser llamar a la empresa de seguros No sé para qué realmente Igual para hablar con la tía directamente O algo así No lo sé Y luego, en cuanto hayamos visto esto Chicos, ya nos pondríamos con la otra cámara Que también me habéis dejado algunas cosas por ahí Vamos a ver quién llama a la puerta Tío, me sigue dando muy mal rollo El maldito muñeco maligno Que tenemos en la cama, tío Os lo digo siempre Pero es que me da un mal rollo Hola, he pensado hacerte una visita Al exterminador de urgencias Que tendrá en la casa el vecino Es que me quedo loco Por cierto, ¿has visto el furgón Que han aparcado en la calle Los nuevos vecinos de abajo? La antena del techo es tan grande Que seguro que pillan todos los canales extranjeros Pues no va a ser para canales, vecino No va a ser Pero bueno, lárgate, compañero Venga, hasta luego Entonces, yo creo que lo primero, chicos Simplemente porque tengo hype Por saber cómo va a ir Porque lo de que a la tía Le enviemos alcohol y tal Podría funcionar Pero me molaría llamar a Dulce Prudencia Para ver qué ocurre Nos cogerá ella la llamada Otra persona Este es el teléfono de Dulce Prudencia La compañía de seguros líder del país ¿Con quién desea usted hablar? Pues ahora mismo Solo podríamos decir Que queremos hablar Con Alice Casady Que es la persona en sí de la cámara O, por otro lado Pues no sé Con cualquier persona de su empresa Raro esto, ¿no? Vale, vamos a intentar hablar con ella Quiero hablar con Alice Casady Veamos En estos momentos La línea de Alice Casady está ocupada Vuelva a llamar en unos minutos, por favor Vale, lo podríamos hacer Podemos hablar directamente con ella O hablar con otra persona Lo que pasa es que ahora mismo No sé para qué querríamos hablar Con otra persona Sigo diciendo Que el muñeco ese No me mola, gente Me habéis dicho que lo venda Así que lo vamos a vender Chicos El muñeco así No tengo que dormir con él Y tal Y que pasarán cosas extrañas Eso es lo que me habéis dicho Yo me animo a todo, gente Bien, entonces Volvemos a llamar Cuando tal O intentamos hablar Con otra persona Vamos a ver Qué pasaría Si hablo con otra persona ¿Vale? Este es el teléfono Tal, tal Con cualquier persona Pues no sé Con cualquier persona En ese caso Lo paso con alguno De nuestros comerciales No se retire Música de espera Hola Estimado nuevo cliente Así que está usted Preocupado por el futuro ¿Verdad? Por supuesto que lo está Si no, no hubiera llamado No, claro que no lo hubiera hecho Es un comercial, gente Ya me está vendiendo algo Porque dentro de usted Hay una vocecilla Que le dice al oído Hoy puede ser el último día Hoy vas a morir Aplastado por una hormigonera O este calor infernal Te va a provocar Un infarto fulminante Y cuando eso pase Dígame ¿Qué será de su familia? Oh, vamos Piense, piense Maldita sea Piense en ello Ahora me he radiado Gente, a ver si me muero De repente Me estoy agobiando Voy a colgar Estoy pensando en ello Vale, vale, vale Estoy Soy un tipo normal Solo quería Ver el final Bien, bien, bien Pues ya Que he focalizado Su atención Déjeme decirle Que tengo La solución a sus preocupaciones Nuestro seguro integral Completo, definitivo Que contempla todas Las necesidades Que un buen seguro de vida Debe tener Oh, vamos Este es su producto ¿Verdad? Claro que es su producto Sienta ese calorcillo Que sube por sus piernas Ese cosquilleo en el estómago Así, así Muy bien Oh, Dios Muy bien No sea tímido Me está pareciendo muy raro Déjese llevar Y no lo dude Seguro integral Completo Definitivo Este es su producto Vamos Grítelo Grítelo conmigo ¡Es mi producto! ¡Es mi producto, gente! Me estoy agobiando Bastante Es muy Qué agresiva, ¿no? Esta técnica de venta ¿Queréis comprar un seguro? ¿Quieres dejar un like? ¿Quieres dejar un like? Grítalo conmigo, hermano Déjate un like en el vídeo Grítalo Déjate un like Pero déjalo O sea, te quieres Venga Es mi producto Este es mi like Hermano Sí, claro Que es su producto Sienta la energía Sienta el cosquilleo Sienta el calor Levante los brazos Y grítelo Grítalo a los cuatro vientos ¡Un like! Vamos Vamos otra vez ¡Un like! Maldita sea Ahora más alto ¡Un like! Este es mi producto Es mi producto Es mi producto ¡Joder! Esto ya es demasiado Venga, va Que es mi producto Pero que me quiere vender ¿Cuánto cuesta? ¿De qué estamos hablando? Me la ha vendido su producto Sí ¡Sí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto ha sido increíble Ahora apunto su teléfono A nuestra lista de espera Y en unos cuantos meses Recibirá una llamada De nuestro servicio de altas Para gestionarlo todo ¿En cuántos? ¿En unos cuantos meses? ¿Es una broma? ¿Qué va? La campaña está siendo un éxito Y estamos deportados Así que deberá tener paciencia Me cago en los En fin, antes de despedirnos Solo quería que supiera Que esta ha sido Una de mis mejores experiencias comerciales Y le prometo que esto es algo Que no le digo a todos mis clientes Me lo he pasado muy Muy bien Es usted una persona maravillosa Le llamaré Lo prometo Muac, muac Gente, es como si Hubiéramos hecho el amor O algo turbio Me da mal rollo Traigo un paqueto Para el apartamento 36 Traigo un paqueto Para el apartamento 36 Es aquí Fíjate que Es una casualidad y tal Pero que es aquí Pues tú metes el paqueto Ah, es el paquete de azúcar Gente Que nos acaba de llegar Me estaba rayando Digo ¿A qué viene este tío? Eh, chicos Me acaban de vender Un seguro bastante turbio Pero ahora vamos a volver a llamar Que no está ocupada esta mujer Y vamos a hablar con ella A ver si podemos, ¿vale? Eh, quiero hablar con Alice Casady Tampoco sé de qué vamos a hablar con ella En realidad De acuerdo, le paso No se retire del teléfono Ahora sí que sale la música de espera Antes no la he escuchado No la han cogido muy rápido Departamento de gestión de indemnizaciones ¿En qué puedo ayudarle? Háblame un poco de ti, Alice Eso suena en plan Muy loco, ¿eh? Eh, háblame un poco de ti, Alice ¿Cómo sabes mi nombre? Se va a quedar dos rayada, ¿no? Háblame un poco de ti, Alice Oh, vamos ¿Esta es otra de esas llamadas? Suspiro No me lo puedo creer Mire, no quiero ser descortés Pero mi vida privada No es asunto suyo Así que no voy a contestar A esa pregunta What? Oh, no Sí, solo era curiosidad Sí, yo veo Pero le recuerdo Que está usted llamando Al departamento de gestión De indemnizaciones Así que dígame ¿Qué podemos hacer por usted? Ah, venga, Alice Cuéntame algo de tu vida Por favor Venga, va Voy a insistir Venga, Alice Cuéntame algo de tu vida Ya le he avisado Ya le he avisado De que mi vida privada No es asunto suyo Si sigue por ahí Tendré que colgar Está claro Así que le ruego Que nos centremos En el asunto De su llamada ¿Le insistimos? Soy muy buena gente No, venga Venga, cómo funciona A ver, cuéntanos ¿Cómo? Pero si no saben Qué consiste el trabajo De este departamento ¿Por qué ha pedido Que le pasen conmigo? Ahí el tema Está bien Se lo explicaré rápidamente Tras haber sufrido Un accidente Y una vez que El percance Ha sido valorado Por un perito Nuestros clientes Deben llamar a este número Para que les ingresemos La indemnización A la que tengan derecho Joder Pues a mí me han pasado Un mogollón de cosas Claro, claro Por eso llamo Me he sufrido un accidente Dame dinero Pues yo quiero Que me ingreses Una de esas indemnizaciones Claro Vale Yo quiero eso ¡Qué perito! ¿Qué hay que hacer? Gente, quiero dinero ¿Por qué no? O vaya Ha sufrido un accidente Cuanto lo siento En ese caso Tan solo necesito Su número de póliza Para comprobar los datos Y daré el ingreso De su indemnización Es que ahora No lo tengo aquí Vaya Pues en ese caso No puedo hacer nada En esta empresa Somos muy estrictos Con este protocolo De hecho Mi trabajo Es permanecer Muy atenta Y concentrada Porque no sabe La de veces Que ciertos clientes Desaprensivos Han intentado estafarnos No sé por qué lo dices Vale Pues no parece Que podamos hacer mucho O sea Yo pensaba Que igual A lo mejor Con el número Llamando a la empresa Habría Un final más obvio Pero no lo veo Tendríamos que tener El número De indemnización De alguien O alguna cosa así Para hacernos pasar Por él Para a lo mejor Conseguir algo de dinero Pero No parece ¿No? Como te dije He tenido un accidente Y quiero Cobrar una indemnización Pero ¿De dónde sacaríamos Un número de póliza? O algo Bien Como ya le comenté Necesito su número De póliza Verás Aún no he podido Localizar la dichosa póliza No puedo hacer nada Pues de momento No podríamos hacer nada No se me ocurre Cómo podríamos sacar Un número de póliza La prudencia Es la mejor protección Vale Igual mirando mucho Las llamadas Que le entran A la tía A lo mejor Podemos sacar Algún número De póliza Pero no me suena A ninguna conversación O ninguna llamada De ese estilo Si os digo la verdad Estaría guay Poder hacerlo Porque a lo mejor Podríamos sacar Algún final ahí En el que Yo que sé Podríamos sacar dinero O algo del estilo Pero aún así Gente, no la vamos a jugar Vamos a probar un final Con Kasady Porque tengo ganas Si eso podríamos Ya sabéis Volver al pasado Si se nos ocurre Alguna forma De conseguir un número De póliza Pero ahora mismo No lo veo Por lo tanto Vamos a comprar Chicos Una botella De dulce amor Del océano No, no me acuerdo Como se llamaba Bebidas El dinamitero Gente Esto es amor Del duro Tienes que confiar en papi Botella de tequila Añejo La mayor graduación Alcohólica Al menor precio Entonces Cogemos su dirección Y se lo compramos Tu compra ha sido realizada Con éxito El destinatario Recibirá el pedido En unas horas Gracias por confiar En Prolmart Entonces ahora Le llegará a casa Y Supongo que Que pasará algo No sé si hoy Directamente O a lo mejor Para mañana O algo así Pero la Recibirá la bebida Y pasará alguna movida Lo que no sé Si por ejemplo Claro Ahora está trabajando A lo mejor No puede recibir el paquete Pues bueno Lo probamos Chicos Tenemos dinero No hay ningún problema De todas maneras Voy a seguir echándole un ojito Por aquí Si dígame A ver si pudiéramos ver Un número de póliza O algo Efectivamente Este es el departamento De gestión de indemnizaciones Que por cierto También chicos Esta es la cámara Número 12 Entonces Un segundillo La número 12 Teníamos El cual El estudio Que dice ¿Cuál es el nombre De la empresa? Y el nombre de la empresa Lo tenemos Se llama Dulce Prudencia Así que lo enviamos Porque sacamos dinero Es un estudio rutinario Con lo cual Nos dan el dinero Y ya estaría Y por el otro lado Vamos a ver Que pasa con lo de la bebida Ajá Vamos a ver si De casualidad Yo que sé Una semana en el hospital Entiendo A lo mejor Dicen un número de póliza Pero lo dudo ¿Vale? Dice que el perito Ya lo ha probado Pues digo yo que sí Bien Pues facilítenme El número de su póliza Aquí Deberíamos de pillar Algún número ¿No? En plan Falla no sé qué Compruebe que todo es correcto Una vez que compruebe Que todo es correcto Le haré el ingreso Pero en ningún momento Dicen los números de póliza En alto ¿No? Yo creo que no A no ser que pudiéramos Escuchar la otra parte De la llamada Pero no creo Un segundo por favor No se retire De todas maneras Voy a mirar un poco Vale Ha llegado Estudio rutinario Correcto ¿Verdad? Muchas gracias Por enriquecer Nuestra base de datos Tendrá su dinero De inmediato No va a decir nada Yo creo Muchas gracias Por usar Nuestro servicio Y recuerde Que la prudencia Es la mejor protección Me parece muy complicado Sacar un número de póliza Pero bueno Estoy atento chicos A los comentarios Si os ocurre algo A tope Y le llega otra llamada Del tirón Bueno Seguimos un poco Cotilleando ¿Eh? Que pueda ayudarle Vamos a ver Ajá Pero es que nunca lo dice Yo creo No me suena Vamos Mira que hemos visto Conversaciones de esta tía Pero No me suena Ajá Ajá Vaya Siento mucho Lo de supercance ¿Cómo quedó su bicicleta Tras el accidente? Un ciclista atropellado Muy turbio No tendrá que ver Con el loco del camión Ya claro Muchos gastos y tal Ajá El número de póliza Por favor Pero dilo en alto Igual Lo podemos hacer Ya veo el perito Le ha indicado Que llame a esta línea Efectivamente Y el número de póliza En alto Venga Pues para poder Hacer efectiva la indemnización Y comprobar su caso Necesito el número de póliza Si colase O sea Si por un casual Pilláramos el número Y sacásemos la pasta Seríamos como dioses ¿Me entendéis? Porque le vamos a hacer El lío igual ¿No? Bien Espera un segundo Pero esto no Ahí comprueba los datos Con la póliza Y ya sale Estupendo Todo está en orden Le haré el ingreso De inmediato Igual en otra cámara Estoy dándole vueltas ¿Vale? Igual en otra cámara No gracias a usted En otra cámara Se podría ver un número De póliza No creo que tengamos Ninguna cámara Con la cual Podemos sacar Esa información Pero molaría bastante Imaginaos O sea Que a lo mejor Esta cámara Se combine con otra Que hemos espiado Y que se pueda Hacer algo Pero es que no A mi no me suena de nada Entonces Son las 5 de la tarde Y ya le hemos enviado Lo de la bebida Así que vamos a comprobar Que pasa Al día siguiente Yo creo que podría ser Lo más lógico Por lo tanto Voy a aprovechar Para hacer A lo mejor Algunos trabajos Y pasar el día En plan rapidini Y vamos a ver Que ocurre Porque esto Tiene pinta Que podría molar Todo el día Horario disponible Todo el día Así que vamos a hacer Un par de trabajos Hemos vendido el muñeco Chicos Al menos hoy dormiré Tranquilo Es importante Para mi es importante Jefe de recepción Muy bien Sacamos 50 pavos Maletero en el aeropuerto También lo vamos a pillar Deberíamos comprar También algo de fruta Y tal Para ir mejorando Un poco la salud Que ya sabéis que Va bajando De una manera loca Solo de comer pizzas Y eso ya sabes Y por aquí tenemos Vigilante nocturno 8 horas Y es la 1 de la mañana Podríamos a lo mejor Ir a comprar algo de fruta Porque tenemos mucho dinero Chicos Tenemos 600 dólares Estamos montados en el dólar Nos gastamos 200 dólares En fruta Vamos y hacemos Lo de vigilante nocturno Y ya empezaría El siguiente día Me imagino Más o menos Igual nos pasamos Una horita o algo Pero no habría problema Tenemos un montón de fruta Nos vamos A vigilante nocturno Y llegamos En el nuevo día Que por cierto Ya sabemos que cámaras Van a salir En la siguiente evaluación Pero tenemos que seguir Un poco el rollo Al club Para que podamos resolver Las cámaras Sin ningún problema Así que compraremos Todas las cámaras También Tenemos 16 de 25 cámaras Has hecho un buen trabajo Tal y tal Y se viene aquí Más noticias Se derrumban 8 pisos del nuevo ayuntamiento Es la tercera vez Que las obras deben paralizarse Han ahorrado demasiado En materiales Y medidas de seguridad Ha comentado Un trabajador anónimo Walker convierte a Exa En el principal proveedor del estado Un alijo de armas Camuflado Como ayuda humanitaria A topao Esto ya lo vimos también Nuevo robot Para el cuerpo De policía Antidisturbios Vale Ojo al tema Mira aquí el vecino Te has enterado De lo de las fotos De no sé qué Venga amigo Hasta luego Entonces Vamos a desayunar Así sanamente Nos metemos una de fruta Pero vamos Una buena Y bonita Ración De fruta También nos podemos Meter un poquito De café Para pasar así el día Aunque nos baje un poco la salud Y ya está Ahora Ojo a la pava Ojo a la pava Que le ha cambiado bastante la cara Chicos Le ha cambiado mucho la cara De hecho Os podría decir Que es otra persona diferente Gente Daos cuenta de la movida Vale De todas maneras Vamos a ver también Ojo que está todo de resaca Gente Igual hay que enviarle Bueno, bueno, bueno Se me están viniendo muchas cosas A la mente Chicos Se me están viniendo muchas cosas A la mente Voy a mirar la conversación Por si podemos sacar alguna palabra más De eso Aunque tenemos Yo creo que prácticamente Todo de esta cámara Ojo a la pava Porque igual a lo mejor Le podríamos enviar Botellas varios días Lo estoy pensando Hasta que Desfase total Pero ahora mismo está Yo creo que en plan Rollo Rollo resaca fuerte Lo que no sé Es que Que dirá cuando le llamen Por teléfono Y tengo ganas de verlo No sé por qué Le vamos a reventar Gente Mató a personas Por ir borracha conduciendo Ojo Por si os da pena En algún instante No os preocupéis por ella Que es mala gente Es un poquito de karma Se la estamos devolviendo ¿Podríamos grabarla? Podríamos grabarla Vamos a ver la primera llamada Ojo De esta persona Que ahora mismo La ha cambiado la vida Aliska se dice Sí, dígame Je, ja, ja Efreti Efreti Sí, yo gestiono Las indemnizaciones Sí, así que le han dicho Que me llame Oh, se me está ocurriendo Otra cosa Se me está ocurriendo Otra cosa muy golosa Vaya, vaya ¿Cuál es el motivo? Oh, cielo Es un accidente Doméstrico Doméstrico en casa Sí Pues hay que tener más cuidado Hombre Ja, ja Ojo al tema Hay gente que no puede dormir Después de un accidente Madre mía Que no Puede dormir Y por eso Hay que tener más cuidado Ja Ojo a la tía Tú Igual va 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 feliz ¿No? Al trabajo Vale, vale No se enfade Dame su Póliza El número de su póliza Pero Es que se me está ocurriendo Gente Bueno, ahora lo vemos Una vez que compruebe Lo que me ha dicho Le haré el ingreso Es que Atentos al plan Chicos Porque esto podría ser redondo También Ajá Un segundo Por favor No se retire Pero ¿Y cómo es que va a comprobar Si no ve ni dónde está? Gente De acuerdo Todo coincide Le voy a enviar mucha pasta ¡Loco! Es que Es que Es que Es que como se me vienen los planes Gracias por llamar Y recuerde Prudencia Joder Que la prudencia Es la mejor protección Chicos Se me ha acabado de ocurrir Que si la tía Está en plan Muy feliz Chicos Porque se ve que es feliz Se ve a la lengua Que es muy feliz Lo que podríamos hacer Chicos Es llamar nosotros Como no va a comprobar Ni una mierda En que puedo ayudarle ¿Sabéis lo que os digo? Podríamos a lo mejor Hacernos pasar por un tío Y que nos haga un ingreso tochísimo O sea Pero ¿Sabes? O sea Estaría muy guay Tío La echará en el trabajo Supongo Fue grave Grave el accidente Uh Está como de mal rollo Ah Es un ragoño Accidente Dice Ojo Como es el tema Usted no sabe Lo que es un accidente De verdad Amigo Madre mía Ojo El tema De acuerdo De acuerdo Eso no es asunto mío Pero Me mola ese pero Pero Para poder hacer efectiva La indemnización Y comprobar su caso Eh Chicos Sin número de poliza Nos inventamos una Y no lo va a comprobar Y dinero para nosotros Gente Podría ser un final Bastante atractivo Para la aventura Que llevamos encima Bien Espere Espere un segundo Porque como veis Hasta Tiene una mano Puesta así en la cara Y como que Pasa de todo O todo que Le haré el ingreso Inmediato Sabéis lo que os digo Creo que podría ser Un plan perfecto O sea La llamamos Va a estar Bollinger En el trabajo Y aprovechamos Y sacamos pasta Y luego Igual a lo mejor Sale Dentro de Yo que sé Las noticias O algo así Como que le han echado Del curro Por poner una indemnización Abusiva O alguna historia De esas Porque además De hecho Hemos hecho esto Y el estado De la cámara No ha cambiado Como veis Porque muchas veces Cuando hacemos Las movidas turbias Y todo eso Eh Si que hay veces Gente que Nos pone en plan Cámara pendiente O alguna movida así Pero esta vez No Tío O sea que Podríamos sacar algo O sea Esto es solo el comienzo De una bonita amistad De un bonito final Para esta cámara Lo estáis viendo ¿No? Pero como no Creo que hoy Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero de verdad Que os haya molado Este nuevo episodio De Dawn of Fittemonkey Si os ha molado Y queréis ver A ver Que vamos a terminar Haciendo aquí Con la señorita Ya sabéis Podéis dejar Amor en este vídeo Reventar el botón De likes Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante Para no perderos nada Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life ¡Gracias!